Música Durante este primer año de pertenencia de Envigado al área metropolitana, se hicieron alianzas para adelantar acciones medioambientales, culturales y de gestión social. Destacaremos algunos de esos hechos de trabajo conjunto. En producción y consumo sostenible, en el 2016, se acompañaron 21 empresas en eficiencia energética, consumo eficiente de agua y de sustancias químicas peligrosas. Además, tres empresas tuvieron el cálculo de huella de carbono corporativa. Se avanza en la promoción del emprendimiento sostenible, la generación de empleo, la protección del medioambiente y el mejoramiento de la calidad de vida con el acompañamiento a cuatro empresas, la realización de talleres de oportunidades con participación de 155 personas y la instalación de clubes metropolitanos de emprendimiento en 12 instituciones educativas del municipio. Los equipos de 17 acueductos recibieron acompañamiento integral para fortalecer su labor administrativa y verificar la calidad del agua para consumo humano. Gracias al convenio interadministrativo entre Corantioquia y el área metropolitana, se ratificó la competencia de autoridad ambiental que tiene el municipio de Envigado en su zona urbana. En este año 2017 se continúan las actividades iniciadas el año anterior, más nuevas acciones del convenio interadministrativo 351 de 2017, entre las dos entidades para fortalecer económicamente la autoridad ambiental delegada en el municipio de Envigado por valor de $1,837,509,868 pesos, en donde el área metropolitana realiza un aporte de $1,477,400,954 pesos. Bajo este convenio se dotará un laboratorio móvil de gases vehiculares, la adecuación de las oficinas de atención al ciudadano y archivo, contratación de personal, la puesta en marcha de un plan de comunicaciones. En el control a fuentes móviles se han realizado operativos coordinados con la Secretaría de Medio Ambiente que han permitido revisar 1,026 vehículos, de los cuales el 54% resultaron aprobados. También se avanza en los planes de la ordenación del recurso hídrico, quebradas y de manejo ambiental del acuífero del Valle de Aburrá. En el manejo integral y conservación de espacios públicos verdes, se le ha hecho mantenimiento a 100 árboles del humedal del Trianón y 109 árboles en el sector de Milán, entre otras actividades educativas. En la gestión del riesgo, Envigado se beneficia ya del sistema de alerta temprana CIATA, la red metropolitana de gestión del riesgo, la asistencia técnica en escenarios de riesgo y la realización de actividades de conocimiento y reducción del riesgo. Se ha realizado capacitación y entrenamiento al Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo, a los comités comunitarios y al Cuerpo de Bomberos. Se apoya la formulación del PMGRD, que es el instrumento de planeación municipal para definir las acciones con miras a evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo, minimizar los existentes y evitar que estos se conviertan en desastres. También se han capacitado los CUIDA de Pantanillo y Arenales La Palma. En el componente de Cultura y Educación Ambiental, en un proyecto conjunto del Área Metropolitana y Corantioquia, se avanza en el fortalecimiento e implementación de ecohuertas y hogares agroecológicos en el Valle de Aburrá. En Envigado se han creado 10 hogares ecológicos en la vereda El Perico, 89 sistemas de agricultura limpia y se cuenta ya con 240 personas capacitadas en temas agroecológicos y sistemas de alimentación saludable. Además, 254 familias conocen hoy el adecuado manejo de residuos sólidos. En gestión social, el trabajo se ha enfocado en facilitar el conocimiento de ¿Quién es el Área Metropolitana? ¿Qué hace y los beneficios para el municipio de Envigado? También se ha facilitado la articulación del municipio en redes estatales, privadas y organizaciones civiles para alcanzar juntos el plan de gestión del área metropolitana. También se apoyan las obras de infraestructura para fortalecer la relación del municipio con las comunidades vecinas de los proyectos cicloruta y vía distribuidora, así como la asesoría en la compra de predios necesarios. En movilidad activa se planea la conexión del parque principal y los barrios Mesa, Obrero y La Magnolia con la quebrada La Ayurá en diferentes tramos para lograr 3.60 kilómetros de ciclocaminabilidad, 23 cicloparqueaderos y 16 estaciones de encicla. Son muchos los beneficios que tiene hoy Envigado por pertenecer al área metropolitana del Valle de Aburrá. Y es una ganancia para el Valle de Aburrá tener los 10 municipios integrados. Envigado por pertenecer al área metropolitana del Valle de Aburrá